Hola chicos como están sean bienvenidos al canal yo soy su amigo Vir y el día de hoy les traigo algo que a lo mejor no tiene que ver tanto con los videojuegos pero pues me ha llamado la atención la noticia como a todo el mundo en este momento y lo que vengo a hablarles si efectivamente creo que ya saben por la imagen que están viendo en este momento les voy a hablar de alguien que aunque no es un creador de videojuegos no tiene mucho que ver con videojuegos dejó grandes grandes creaciones en el mundo para nosotros los jugadores entre tantas cosas este persona o este personaje stanley ha sido una persona que ha llegado a millones millones y millones de gentes niños grandes adultos en lo que es la saga marvel o lo que es la saga de marvel comics si todo lo que son esas bellas y hermosas sagas como x-men como spiderman como los cuatro fantásticos y demás que nos han motivado a creer en ese mundo imaginario y no dejar de soñar que podemos ser alguien grande en la vida a ver yo creo que muchas veces tomando como referencia a los cómics él creía que podía lograr muchas cosas a través de sus cómics y efectivamente las logró pero bueno les voy a platicar un poquito más de lo que era stanley y vamos a comenzar por ejemplo por saber quién es stanley y de ahí nos vamos a ir repartiendo hacia otras cosas nació en manhattan el 28 de diciembre de 1922 más conocido como stanley fue escritor y editor de cómics de eeuu además de productor ocasional y actor de cine es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos del mundo del cómic tales como spiderman, hulk, iron man, los cuatro fantásticos, thor, los vengadores, dar devil, doctor strange, x-men y bruja escarlata dentro de estos muchos personajes secundarios casi siempre acompañado de los dibujantes steve ditko y jack king jack kirby el trabajo de stanley fue fundamental para expandir marvel comics llevándolo a una pequeña casa publicitaria a una gran corporación multimedia o multimillonaria todavía hoy los cómics de marvel se distinguen por indicar siempre stanley presenta en los rótulos de presentación también tuvo un programa televisivo en history channel en donde buscaba superhumanos reales hablando de superhumanos reales un poquito de esta serie en su momento creo que le le dio un ojito vale y esa serie me pareció importante porque habla de que él realmente una persona que no tenía poderes pero como como pudo lograr llegar a hacer creer a todas las personas eso me incluye a mí en lo bonito que es soñar en ser alguien importante con tus propios poderes y esa serie que hizo de superhumanos en history channel a mí me gustó, me gustó muchísimo y te hablaba por ejemplo del hombre elástico el hombre que tenía mucha fuerza y otros fans que eran muy parecidos a los de marvel comics desde ahora también tengo que decir que stanley a mí me hizo soñar mucho por ejemplo en ese y supongo que a todos y a varios aunque varios tienen diferencias por ejemplo mi hermana tiene su diferencia conmigo en esa parte igual que mi esposa este por ejemplo a mí yo soy muy amante de lo que es el el personaje del capitán américa sencillo amable el héroe ideal que a pesar de que cae siempre procura cuidar al al la gente buena procura cuidar el defenso y por ejemplo mi hermana y mi esposa van por el otro lado que es este iron man que a pesar de que es muy inteligente también tiene sus sentimientos pero a veces hay cosas que no me gustan de él pero bueno no estamos hablando de eso vamos a seguir hablando de stanley un poquito más vamos a conocer la vida de este hombre magnífico que acaba de fallecer precisamente el 12 del 11 de noviembre de 2018 dice a finales de 1940 poco después de concluir la escuela secundaria consiguió un trabajo de ayudante en la editorial timely comics hoy marvel comics entonces propiedad de martin goodman a los 20 años debutó como guionista con un relato de dos páginas protagonizado por el capitán américa mi favorito genial su objetivo entonces era convertirse en un escritor a la altura de sus admiradores robert louis stevenson arthur conando lee o edgar rice burlón no queríamos no queriendo ensuciar su nombre firmó este primer trabajo con el pseudónimo stanley que en inglés suena muy parecido stanley décadas después cambió oficialmente su nombre adoptando el pseudónimo por el que era ya universalmente conocido a veces se llamaba también están de mal están el hombre en 1960 stanley estaba a punto de dejar marvel comics pero su mujer le convenció que deseaba hacer y en 1961 le llegó la versión de los cuatro fantásticos pero todavía tenía muchas historias ya que kirby y steve dico a la gran mayoría de los personajes clásicos de la editorial este éxito hizo que marvel se convirtiera en la editorial más importante momento y marcó el comienzo de la llamada edad de plata permanece durante gran parte de los 60 como redactor jefe de la apodada a partir de entonces casa de las ideas siendo sucedido por su ayudante roy thomas incansable difusor de marvel emblema de una época y una forma de hacer los cómics stanley no dejó de escribir columnas y guiones ocasionales entre ellos la serie de especiales just imaginen stanley stanley justo como lo imagina stanley de 2001 para dc comics la principal competidor de marvel donde recreaba a los principales personajes de su de su universo superman batman flash entre otros desde que se estrenó el ucm 2008 stanley ha ido recibiendo homenajes simbólicos a modo de cameo en la mayoría de las películas a pesar de que en ocasiones su estado de salud y su avanzada edad le impedían desplazarse hasta los sets de rodaje en julio de 2017 fallece su esposa joan a los 93 años y un año más tarde el 12 de noviembre de 2018 fallece stanley en el hospital sedar sin ahí de los ángeles a la edad de 95 años pero bueno no voy a hablarles más de esta parte porque voy a hablarles más que nada no de las películas y esas cosas voy a hablarles de lo que realmente me interesa en este mundo y tiene que ver con los videojuegos vale en un momento base los voy a decir ok la parte que quería hablarles chicos la parte que quería hablarles chicos más que nada es la parte de los videojuegos sobre stanley vale stanley aparece en varios videojuegos entre los que obviamente tienen que ver con su con su propia realización de de la serie de el mundo de marvel vale el universo de marvel entre ellos stanley y narra el videojuego del año 2000 de spiderman y su continuación de spiderman 2 enter electro el videojuego de spiderman shatter's dimension también trabaja en marvel ultimate en alianz 2 vuelve a interpretar al alcalde de ciudad super hero en videojuegos de marvel hero squad aparece en el videojuego de the rising 2 como un superviviente en el comienzo del juego prestando la voz del mismo dice sin embargo muere como comido por un zombi y cuando se realizó la escena de stanley firmó haberse reído mucho esa es una de las partes importantes que mencionan en muchos lugares y en muchos noticieros de la importancia de stanley dentro de los videojuegos también aparece en the missing spiderman aparece también lego marvel aparece en el mmr ojo el juego de rpg online de marvel heroes también aparece en spiderman 2 rising electro y aparece en el juego de spiderman el último que se creó ahora para playstation 4 observando a peter y a mary jane cenando en un restaurante comentando que es una pareja o su pareja favorita bueno esas son las contribuciones además de contar este con muchos cómics contar con muchas películas donde aparece hace cameos y también contando que stanley es uno fue una persona que a mi parecer dedico mucho tiempo a esto de los cómics y hacer a la gente feliz creando personajes que fueran memorables para todos ellos además también hay que denotar que stanley a pesar de todo tiene una persona muy agradable o al menos eso mostraba en televisión nunca hoy que al menos precisamente nunca hay que fomentar algo más pero bueno solamente con eso quiero decirles chicos que stanley descansa en paz hiciste un gran trabajo dejaste un un bonito recuerdo para muchas generaciones algo que también está dentro de mis planes y espero algún día no sé si llegar a lo que tú haces pero con ayuda de ustedes chicos seguidores míos también les agradezco y espero les haya gustado este pequeño homenaje tanto o corto como usted lo quiera llamar sobre stanley espero les haya gustado yo soy vivir me despido y nos vemos vamos